¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo ya saben recargado de noticias para que estés informado tanto del acontecer nacional como del internacional. Sin más que decir, empecemos. Barcelona se despide de Fidel Martínez con emotivo vídeo. Como estarán viendo a continuación, este es el vídeo que Barcelona ha publicado en sus redes sociales para hacerle un homenaje a una pequeña despedida al delantero, sus últimas fotos y su última concentración del día de ayer, quien actualmente ya jugará en el Shanghai Central de China. Barcelona se despide de Fidel Martínez. Un informe con el estado físico de algunos jugadores que presentan diversas lesiones y que no han podido ser considerados en los últimos encuentros de la Liga Pro. Las principales novedades es que Jonathan Alves tuvo sesión de terapia, Pedro Pablo Velasco también y trabajos diferenciados en campo. Freddy Mina sufrió una ruptura fibrilar. La próxima semana estará en la fase de readaptación física. Los jugadores mencionados se encuentran diariamente en sesiones de terapia. El cuerpo médico del equipo los evalúa constantemente para recuperarlos pronto y puedan entrenar de forma regular con el resto de sus compañeros. Ahora hablemos de qué están haciendo los ecuatorianos en el exterior. Renato Ibarra anota primer gol con Atlas. El mediocampista marcó su primer gol con la camiseta del Atlas en la derrota contra el León por 2-1 la noche de lunes. Es la séptima jornada del torneo Apertura Mexicano. León es segundo con 14 puntos mientras que Atlas se queda con 5 unidades en la última posición. Recordemos que León es el equipo de Ángel Mena también. Dos ecuatorianos ahí enfrentados. La gente extraña, la gente de la América de México extraña a Renato Ibarra. Pero ya sabemos los inconvenientes que auspiciaron su salida. Osasuna realiza oferta para buscar el regreso de Pervis Estupiñán. El Osasuna ha presentado una oferta al Watford de Inglaterra para contar de nuevo con los servicios de Pervis, figura del club y del torneo español la reciente temporada. Sin embargo, la cifra que maneja el equipo de Pamplona se aleja de lo que pretende el Watford. Elenco que pretendería al menos 15 millones de euros por el 75% de su pase. Aún no se sabe dónde se va ahí realmente Pervis Estupiñán. Pero ya está entrenando con el Watford. Veremos lo que pasa en los siguientes días. Quique Saverio podría vincularse al club de segunda división en España. Podría vincularse al Albacete de la segunda división española, la Liga Samarban, la próxima temporada. Según informaciones de la tribuna de Albacete, el atacante es una de las opciones para reforzar la ofensiva. Aunque debería presentarse un escenario para concretar la vinculación. Es decir que algunos jugadores de la plantilla tienen que salir. Ahora hablemos de Alejandro Cabezas que está muy cerca de vincularse al club europeo. Eso es lo que han dicho algunos periodistas en Twitter. Que está muy cerca de acordar su vinculación a la primera división de Bélgica. Esto sería muy bueno. El jugador de 23 años es otro de los jóvenes talentos del club Negri Azul del Independiente del Valle. Y esta temporada fue cedido a Aucas en una negociación que recordemos. Es un intercambio con Exxon Montaño y el equipo de San Gualquín. Felipe Caicedo actuó en victoria del Lazio en Amistoso. El delantero estuvo de titular en la victoria 1-0 sobre el Calcio Padona de la Serie D italiano. Que fue un partido amistoso. Han salido algunos rumores de que podría ir al Milan. Bueno yo hincha del Milan, espero que sea cierto. Pero sin embargo algunos colegas del medio, algunas cuentas también no han mencionado nada. Algunas cuentas seguidoras a Universo Milan por ejemplo no mencionaban nada al respecto. Entonces no le puedo decir, es solo un rumor. Ener Valencia ya participa de los entrenamientos de su nuevo equipo, el Fenerbahce de Turquía. El esmeraldeño conoció y se entrenó junto a sus nuevos compañeros. Tras ser anunciado como refuerzo a uno de los principales clubes de Turquía después de destacarse en Tigres de México. El cuerpo técnico y los jugadores le dieron la bienvenida y se puso a trabajar a las órdenes de Erol Boulou. El club publicó las fotos de Valencia en su primera práctica. Hizo parte de un juego en espacio reducido tras la preparación física. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Recuerda que si te ha gustado no te olvides de suscribirte para más. Sin duda alguna seguirme en mis redes sociales. Ahí para que estés al tanto de los últimos acontecimientos, últimas noticias que no se ven en el canal. Que son noticias rápidas, que a veces no puedo hacerle video. Entonces la información y la fotito estará en las redes sociales. Sígueme acá abajo en Instagram. Esto ha sido todo. Espero que estés bien. Yo me despido. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!